Música Estamos aquí un año más para hacer las campanadas científicas, a ver si la gente se anima, que este año estamos un poco furios como el tiempo que hay aquí. Es el colofón final de nuestro programa Cienicia y que esperamos que el año próximo podamos volver con más fuerza. Música Creo que ha estado genial, me ha encantado, hemos tenido unos buenísimos colaboradores, hemos hecho unos programas de una calidad increíble y creo que la gente estará contentísima y sobre todo el objetivo era fomentar las vocaciones científicas y la ciencia en general y creo que el objetivo se ha cumplido de sobras. Estamos muy contentos. Música 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 Música